Sábado 19 de Septiembre Aunque te duela, solo eres para él Patrón, Centro de Espectáculos Presenta Videl Rueda Ya ves tu sol Mi corazón se ha enamorado nuevamente Me encantaría Me encantaría Ser tu alegría Ser tu mayor y motivación de cada día Con hora buena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Otra botella Además, el compasacra Soy el chingón de chingones Y a mí me la ha perestrado Y la más agresiva Bandoferón Si nada me detiene Que te voy a pedir Que te cases conmigo Tickets en lugares de costumbre ¡Cómpralos ya! Sábado 19 de Septiembre El rueda en el famoso Patrón Y si por algo nos peleamos 1465 Yeroma Avenue Roxy George Crossed by Núñez Entertainment ¡Viva la noche!